Señor secretario general, seguimos un año más sin avances en el proceso de paz de Oriente Medio. Defendemos que la solución al conflicto de Oriente Medio pasa por la existencia de dos Estados, el israelí y el palestino, que convivan en paz y seguridad. Y todo retraso en la consecución de este objetivo conduce a una creciente frustración que se traslada al conjunto de la comunidad internacional. La comunidad internacional y ante todos los actores implicados han de adoptar ya con valentía los gestos y decisiones necesarios para alcanzar esa paz global, justa y duradera que dé respuesta a los legítimos anhelos de ambos pueblos. Quiero hoy reiterar el llamamiento al fin de toda violencia en Siria e instar al presidente Assad a que asuma su responsabilidad y deje paso a un proceso político que permita superar el conflicto de forma pacífica. Apoyamos la labor del enviado conjunto Lactar-Brahimí para alcanzar este fin. La comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Liga Árabe y la Unión Europea, seguimos preparados a través de diferentes mecanismos para acudir en ayuda de Siria. En España vivimos una difícil pero exitosa transición a la democracia y por ello sabemos que el camino no es ni será fácil. Nuestra experiencia puede ser útil a todos los países árabes que están viviendo procesos de transición. Nuestro compromiso con la construcción de sociedades abiertas, inclusivas y democráticas, cuyas instituciones satisfagan los anhelos de dignidad y desarrollo de los ciudadanos. En estos procesos no tienen cabida los movimientos que promueven la violencia, sea cual sea la justificación que se le quiere atribuir. Cualquier ataque o agresión, ya sea contra personas o instituciones, no es admisible y merece nuestra más rotunda condena.